La Secretaría de Relaciones Exteriores en Chihuahua ha detectado, verdad, que desafortunadamente un gran porcentaje de la población desconoce el agravado que realizamos en el Departamento de Protección Análgica Nacional Exterior. Con motivo de esto hemos pensado, bueno, ideado cómo informa toda la ciudadanía. El primer paso es hacer el conocimiento de todas las autoridades municipales y el total es que de alguna forma tienen relación con los trámites de protección. Con motivo de ello vamos a realizar una conferencia, verdad, para informar a los presidentes municipales y a las autoridades estatales, las mismas que llevarán a cabo en la sola revolución del Congreso del Estado, el próximo 26 de mayo, en horario de 8.30 de la tarde. En la conferencia nos acompañará el personal de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el exterior, en la Ciudad de México. Y, bueno, ¿por qué principalmente a presidentes municipales? Bueno, pues porque ellos son la primera autoridad, la autoridad más cercana a nuestra ciudadanía, verdad. Es importante que ellos estén informados de la labor que realizamos, que puedan informar a su población de la reforma oportuna y poder canalizar correctamente a las personas que tengan una nueva problemática. Y además es muy importante también porque a través de ellos podemos llevar a cabo una protección preventiva, es decir, no solamente solucionar los problemas si ya tienen conocimiento, sino a lo mejor evitar, verdad, o si los llegan a tener, que sepan ellos cómo canalizarse, verdad. Y muy importante también hacer el conocimiento de la población. Aparte de que tenemos esos servicios, verdad, que la gente sepa que al acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores no le va a causar ningún problema, que no tengan ese temor. Bueno, eso es prácticamente el primer paso. La idea es por qué informar competitividad y saber su cargo. Muchas gracias. Señor M somm pullejo. Gracias por ver el otro. Gracias por ver el video.